Hola, mi nombre es Jancineros y hoy te voy a hablar sobre el llamado introdotirino que es una práctica que se lleva a cabo en muchas granjas y en muchos momentos para poder aliviar o prevenir infecciones en las hembras después del parto. En estos momentos me encuentro suministrando el antibiótico, esto se lleva a cabo utilizando la misma técnica de inseminación artificial. Esta es una hembra de la raza Pietrain que parió el día de ayer y esta hembra se encuentra con fiebre, no está tan normal y siempre antes de hacer una práctica hay que hacer un diagnóstico de lo que puede estar sucediendo. Por lo tanto estamos llevando a cabo esta práctica. Ahora, para que les sepan, en algunas granjas lo hacen como protocolo siembre y en otras, en casos excepcionales, evaluando cada parto. En este caso, esta hembra lo estamos llevando a cabo y ya hemos terminado de suministrar el antibiótico y esto lo vamos a repetir por varios días. Para prevenir o aliviar alguna infección que se pueda estar llevando a cabo internamente. Si quieren aprender más sobre porcicultura, de todos los temas y todos los pilares, suscríbete a mis redes sociales, mi nombre es Jan Cisneros y también pregunta, tienen muchas asesorías personalizadas a distancia y de manera presencial. Chau.